El día de hoy a nivel nacional se decretó la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19. Ante esto el ayuntamiento intensificó las acciones preventivas para el cuidado de la salud de los chignahuapenses. Nosotros seguimos trabajando con el plan alimentario y ya lo sabemos saber, la próxima semana vamos a empezar de una manera en todo el municipio, en todas las rocas, pero todos, todos, todas las casas, por eso estamos preveniendo 50 mil despensas de la maestra básica que están eliminadas. Además de este apoyo alimentario que comenzará a entregarse la próxima semana, hoy a través de las 7 juntas auxiliares se hace llegar equipo para informar las medidas preventivas y se dota de gel antibacterial y cubrebocas. Vamos a entregarles a las 7 juntas auxiliares, vamos a entregarles 50 litros de gel antibacterial, ustedes determinan lugares, ustedes conocen su comunidad, para pasar a los lugares públicos para que entonces puedan, puedan, este, colocarlos mejor tiempo y menor precisión y 500 cubrebocas. Ratificamos que es importante hacer conciencia y adoptar las medidas preventivas establecidas en esta emergencia sanitaria con el propósito de que en conjunto protejamos la salud de todos. Tenemos que salvar vidas y esto es como la prohibición, ser orientes a las situaciones en las cuales se nos sigue dando información o en el tratado de salud criminal y estatal, así es que nosotros con mucho gusto hacemos esta prohibición para nuestra gente. Gobierno Municipal 2018-2021, trabajar para transformar.